Esta noche es amarga, es inmensa, no sé en día Me sufre con tristezas que hieren el alma Me abandona a mí mismo, he perdido la calma Si pudieras entrar en un instante en mi mente Comprenderías como me siento, porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta O algo mejor, igual que yo, viviendo en tinieblas Solamente llamé para que te echabas de menos Solamente llamé para decirte te quiero El paisa grabando aquí Esto se va para YouTube